Hola, soy Scott y hoy tengo, de nuevo, en este canal, estos cintas brujos. Estos cintas brujos son los que he comprado para el primer video del canal, así que estoy muy emocionada de mostrarlos de nuevo después de casi dos años de grabar el primer video del canal. I filmed the first video on the 15th of June of 2021, and then I published it on the 18th, so yeah, today is, let me see what the date is, today is, today is June 7th and I'm filming this video, so you know, as a commemoration of the first time I filmed a video. So, today I'm with Francisco and I'm going to get the boot chain, as you can see they're so, so dusty, let me show you the soles, you know, this, the brand easily buys, and the number is 5 Mexico, that's 8 US, and I think that's 38 Europe. And I'm just so excited to, kind of, complete the cycle, and, you know, with these shoes, and bring them to Francisco. Okay, so let's get a boot chain, yeah. Okay, so now it's my turn, my turn, my turn. Okay, so let's get to the train, let me show you the same, come on. Let's take care of yourself, let's do this, okay. Let's do this. Let's take care of yourself, if you want to figure out that, ¡Gracias! 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 Voy al ocho Sí, sí, sí ¿No vas a rotar mis huevos, eh? No, no y 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 Sí, creo que son muy, muy bien y no podría ser más feliz de que después de dos años del canal les voy a mostrar de nuevo y se ve muy, muy, muy bien. Veamos a estos árboles, se ve muy, muy brillante, muy brillante, y tengo un espacio azul, un espacio azul, con planetas, eso es lo que pasa. Bueno, en la descripción puedes encontrar la localización de Francisco Sucenstán, también mi Instagram, en caso de que quieras seguirme, mi Paypal, si quieres contribuir a algún choc o choc a este canal, mi Patreon, que también te va a dar más contenido extra detrás de la cámara, así que muchas gracias a mis Patreons, realmente me hace mucho que estamos creando esta increíble, increíble, increíble comunidad. Bueno, espero que te guste este video, suscríbete, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. I want to show you the area where Francisco works. As you can see, it's starting to get cloudy and it will probably rain like before, so I'm just gonna try to, you know, film a video before the rain starts. I didn't notice this before, but you can see it says peligro, veneno, so I guess that's for rats, according to the sign, and so I guess dogs are not allowed to be here, but they are, you know, in the dog park, which would be this one. You can see so many pigeons, and yeah, I'm just, you know, so happy. So if you want to see more videos of this park, make sure to check my walking channel. I'll be posting a video there. I'm gonna put the link in the description, so take care. Bye. Bye. Have a look at these two pigeons. They're like, oh, where are we gonna hide? You know, it's gonna start to rain. Bye. Bye. Bye.